Los guerreros de Oaxaca caen en dos de tres partidos en su serie de fin de semana ante los Diablos Rojos del México. Para el encuentro del viernes, el equipo de Enrique Reyes llegaba después de conseguir su primera serie de temporada ante los Toros de Tijuana. Y para enfrentar a su hermano mayor, el manager de los bélicos mandó al centro del Diamante al refuerzo Néstor Molina, quien ya había tenido una participación con Oaxaca como relevo. Ahora como abridor, Molina lució durante ocho entradas completas, en las que mantuvo apagada a la ofensiva pinga, que solo le conectó cuatro imparables durante ese espacio. Y mientras Molina hacía el trabajo, su equipo lo apoyaba con dos rallies de tres carreras cada uno. El primero lo construyeron al cerrar la tercera tanda, con cuadrangular del joven Luis Medina, su primero como pelotero profesional, con el que se llevó por delante a Eric Rodríguez. Y dos bateadores más tarde, Angulo mandó al plato a Alex Ortiz con batazo de dos esquinas. Para la parte baja del quinto inning, los locales aumentaron la ventaja. Medina volvió a cooperar produciendo la cuarta y el norteamericano Harper conectó su segundo cuadrangular con el equipo para poner el 6 por 0. Pizarra que se modificó hasta el último capítulo, cuando Molina buscó el juego completo, pero en la novena recibió tres rayitas, de las cuales una fue sucia. Una carrera más fue a los números de Fernando Nieve, para cerrar el partido con pizarra final de seis carreras por cuatro a favor de los guerreros, que con esto ligaban su tercera victoria en el Vasconcelos. Para el sábado la historia fue otra. Guerreros de Oaxaca no pudo ante los disparos de David Reyes y mientras su ofensiva con 14 indiscutibles hizo 11 grandes carreras, la tribu zapoteca no pudo hacerle daño ni al abridor ni a dos lanzadores más, quienes se combinaron para blanquear a la novena oaxaqueña. 11 por 0 culminó el encuentro en el que el exguerrero de Oaxaca, Eliezer Alfonso, conectó par de cuadrangulares y produjo cinco carreras para ayudar a la novena escarlata a emparejar la serie. El pitcher derrotado fue Irwin Delgado, lanzando solamente dos tercios de entrada, en las que el equipo rival le hizo seis carreras, todas limpias. Con la serie empatada a un triunfo por bando, el domingo el equipo del borrego Sandoval le hizo la mala obra al hermano menor. El juego lo abrieron Octavio Acosta por los pingos y Daniel Guerrero por los bélicos. La pizarra se movió desde el primer episodio. Emanuel Ávila y Sandy Madera produjeron las dos primeras carreras del encuentro, mientras que al cierre de esa entrada, Guerrero redujo la distancia con el veado de sacrificio de Frank Díaz. Para la apertura del tercer rollo, volvieron a ser dos de diferencia cuando Terrazas envió a tierra prometida a Ávila con doblete al jardín derecho. Pero al siguiente capítulo, los locales empataron el juego anotando Falú y José Martínez, la segunda y tercera rayita respectivamente. Los diablos volvieron a despegarse, haciendo una en la quinta y otra más en la séptima tanda. 5 por 3 llegó el encuentro al cierre de la octava entrada, episodio en el que la novena del Che Reyes volvió a emparejar el score con Batazo de Frank Díaz, quien ya tenía tres carreras remolcadas en este partido. Poniendo el 5 por 5 para llegar a la novena tanda, en donde falló Carlos Rosa al recibir par de anotaciones para culminar el encuentro. 7 a 5 ganaron los Día Los Rojos del México para terminar una semana en la que si bien el equipo oaxaqueño termina con récord de 500, falta mucho para que la novena de la verde antequera salga del fondo del standing. Con imágenes de Abad Ducrecio, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.